15 señales que te dicen que te estás convirtiendo en tu mamá. A veces, cuando abrís la boca, tu mamá parece salir de ella. Dices las frases de tu mamá, tienes las manías y después descubres en tu persona lo que tanto odiaste. Pero si lo miras bien, tienes un lado bueno. Porque al fin y al cabo, mamá siempre tiene razón. Y ahora, las has heredado tú. Y empiezan a aflorar a los 30. Los invitados VIP a tu fiesta del viernes son tu sofá, frazadita y una peli. Este plan se convierte en un paraíso si le pones un vinito. ¿O me equivoco? Las nuevas tecnologías empiezan a escapar de tu control. ¿Qué es lo que es esto? Es el NatsApp. Y, ¿para qué es lo que yo necesito? Tinder. Porque yo antes, antes, yo levantaba en la calle, en los bares, hasta en la cola del supermercado. Pero vos decís que me va a andar esto, seguro. Ya está. Las manías se te han disparado y sos todo lo que te prometiste no ser. Jamás entendiste por qué tu mamá barría lo que ya barrió. Y te ponía nerviosa que se enoje porque no estiraste bien las sábanas. Pero ahora, explicas con orgullo la manera correcta hasta de doblar una toalla de baño. Mira, te voy a enseñar cómo se doble la toalla. Que mi mamá me enseñó, ¿verdad? Así, así, nadie sabe, ¿verdad? Pero yo sé. Estoy orgullosísima. Así, sí, y... Antes te dormías con el rímel pegado. Pero ahora, comenzaste a desmaquillarte antes de ir a dormir e incluso a usar crema de noche. Es más, le contás a tus compañeras de trabajo lo importante que es. Ay, sí, boluga, ya llegué. Pero ni loca me duermo sin quitarme ni mi crema ni mi maquillaje. Hay tantas cosas en tu bolso que podés empezar a montar una farmacia o un supermercado ambulante con él. Ibuprofenos, crema de manos, comida, envolturas de caramelos y tickets arrugados. ¿Has descubierto cómo activar el poder mágico de una mirada asesina? ¡Mamá! Vale más que mil palabras. Es decir, necesitas menos sílabas para hacerte respetar. ¡Mamá! Da igual que no seas mamá. ¡Mamá!